¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mga tao nito ginagawa is pumunta sa park, sa beach nagpipicnic, nagbabarbecue nagsuswimming nagwawandelin mostly nagfifitsin sila nagbabiking, kaysan sila pupunta bike lang so 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. May nagro... Roller blades... O bolon naman. I'm gonna eat... I'm gonna eat... Oh, yung iba din pala, I'm gonna eat them. I'm gonna eat them. I'm gonna eat them. Big... Big... I'm gonna eat them. I'm gonna eat them. I'm gonna eat them. Y ya, stop over muna tayo. Y ya. Ayan po ang kanilang prisuhan. Mostly, yung ibang mga tao din is nagbo-vote. Ayan, maganda o. Nagbo-voting sila, tapos may hinihila silang sa albabila ng malaking saya. Ikiata Taisha Bridge. ¿Qué es lo que más que los niños? Espera, espera. ¿Cómo es así? ¿Hinihila? ¿Qué es lo más divertido? Ok, aakyat na talaga tayo Daming nag-swimming na talaga tayo 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 na talaga tayo